Los especialistas es señalada por numerosas infracciones ambientales en territorio peruano. Y hasta aquí mi comentario de hoy. ¡Aquí! 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 ...de la plaza de armazón de la portal Sabonera de Santana. En la cabaña, la recreación sonora de la ceremonia previo al cañonazo de las nueve, de los vecinos y visitantes capitalinos, la salvósfera del tiempo universal coordenado. Recoge la historia que a partir de 1740 de las ocho de la noche, desde donde fue anclado en el puerto, era admitida una detonación para avisar el cierre de los portones de la muralla y rodear a la capital cubana a protegerla de los ataques de corsarios y piratas en cualquier lugar del mundo donde se encuentre un habanero. ¡Aquí! 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 La revista informativa desde Mi Habana. Si usted se mantiene junto a nosotros hasta las 11 de la noche hora de Cuba, la 0-3 hora del tiempo universal coordinado, en los siguientes minutos podrá escuchar detalles de la visita a Cuba de una delegación estadounidense que estuvo por varias provincias del país. Vendremos las noticias culturales y las efemérides musicales. Trabajamos en esta emisión de la revista desde Mi Habana, Rafael Rodríguez en el diseño sonoro. Gilbert Isser se encuentra en el control maestro. Desde la redacción central informa Magdalena Rodríguez, el día de la dirección general del espacio a cargo de Eisler Ramírez. Son sus locutores, Eisler Ramírez, Joan Cáceres y Grisiel Hernández. Manténgase junto a nosotros. Feliz noche de miércoles.